Hola a todos, yo soy Azulet y les traigo el review de una peluca que me patrocinó la empresa Wix Supply o también conocida como Elle Email Wix. Esta es una empresa que llevo años comprando por su shipping rápido y por los precios accesibles. ¿A quién no les gusta eso, no? La peluca tiene muchísimo cabello, para quienes les gusta utilizarlas y odian que se les dé la red. Al estar moviendo la peluca te das cuenta que tu cabello natural no se va a ver. El brillo es muy natural y por eso a mí me fascina. En la parte de arriba van a ver que tiene como una costura como raíz que le da muchísima naturalidad. Y sobre todo cuando tú vas a voltear tu peluca, tú te vas a dar cuenta que las pequeñas extensiones que tienen en la orilla permiten esconder mejor tu cabello natural. Les voy a dejar los links en la caja de descripción y muchísimas gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.